En el 2005 la banda Escape bajaba el telón después de 10 años de carrera. En España en último concierto se despedían de los escenarios sin saber si volverían nuevamente. Pero los fanáticos no tuvieron que esperar mucho porque Escape ahora vuelve en Gloria y Majestad con un disco nuevo que saldrá en octubre y con una gira que pasará por Chile, además de Argentina, México y algunos países de Europa. Esta agrupación es el máximo exponente del Escape Band español. Por lo mismo Escape no tiene pelos en la lengua y son sus letras críticas y las fuerzas de sus interpretaciones lo que más cautiva a sus seguidores. Así y aunque estén un poquito más viejos, ellos prometen que ofrecerán un espectáculo con muchas ganas y en donde aprovecharán de mostrar parte de su nuevo disco que estará conformado por 12 canciones. Con esta noticia lo más seguro es que todos los seguidores de Escape estén contando los días para que llegue pronto el 26 de noviembre y puedan ver en Elena Santiago a la banda española nuevamente en vivo.